Yo no sé lo que pasó Yo no sé, te apongo lo que va a pasar mañana Siento dentro del cajón no sé qué Que me enciende y que me arrebate el alma Todo aquel que se acerca al fuego Llega un momento en que se quema Yo que comencé con el fuego Y ahora me metí en la canela Que la culpa es mía todita Que estemos enamorados Ella inocente y bonita Y un hombre aprovechado Pero yo también le he hecho la culpa a su mamá Que vino a mudarse tan cerquita de mi casa A mi corazón yo no lo puedo gozar Si una entera tan linda Tú enamoras ¿Cuándo pasa? ¿Y qué culpa tiene la estaca? Si el sapo brinque se ensalta ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo brinque se ensalta Eri José Hernández El hijo de mi primo Juan El hijo de mi primo Juan Llega un momento en que se tirase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!